Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente. No queremos guerra, queremos la unión, actitud rebelde pero con intención. Somos jóvenes y sentimos que estamos comprometidos con el futuro. Y tenemos que hacer acciones y tratar de buscar de qué forma podemos generar un cambio positivo o generar un impacto en el cual mucha gente se pueda beneficiar. ¡Colocca! Ahora mismo hay mucha gente tratando de hacer un cambio y con ideas buenas eso me da una sensación de paz pero a su vez me da la sensación de que tengo que hacer más cosas. Me da la sensación de que voy a salir de acá, voy a salir con muchas cosas en mano y las voy a poder liderar en conjunto de más personas. Rebelde con causa Rebelde sin pausa Rebelde que sigue Rebelde que avanza El Concausa es una iniciativa de UNICEF, CEPAL de América Solidaria en donde niños y niñas y adolescentes del continente se reúnen a mostrar su iniciativa para resolver problemáticas de la Agenda 2030. La idea es que ellos puedan transformar sus realidades en base a las problemáticas que ellos mismos identifican. Instancias como Concausa los hacen aflorar y los potencian. Muchas veces son otros y otras quienes buscan dar soluciones a lo que los jóvenes necesitan pero acá buscamos que sean ellos mismos que les levanten estas soluciones y hagan propuestas innovadoras. Para UNICEF Chile el trabajo con América Solidaria es súper importante porque creemos que son unos aliados estratégicos que comparten casi a totalidad nuestra misión institucional. Y tenemos el foco en el trabajo en América Latina trabajando con los y las adolescentes como agentes de cambio que no solamente son parte de las personas con las que nosotros queremos alianzarnos sino que también son parte de la solución. Pero si un adolescente tiene un sueño más allá de su estudio como que lo echan para abajo y tener un lugar donde te puedan echar para arriba, donde conocer a más gente que tenga una meta como tú o tener un sueño como tú, la verdad lo encuentro como muy admirable y la verdad me encanta estar aquí. Y tú tienes la fuerza, no te quedes quieto, no estás solo, tienes tus manos, hoy es momento de actuar y que soñemos unidos con una América distinta, desarmando las fronteras por un mundo en igualdad.